Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos con un nuevo vídeo hablando sobre curiosidades de la historia. Este en concreto lo dedicaremos a hablar sobre el origen del juego de la Oca. Como ya la mayoría sabréis y casi sobra explicarlo, este juego se compone de un tablero en forma de espiral y cuyo objetivo final es llegar al centro del mismo. Para conocer el origen de este juego hay que remontarse hasta las primeras etapas del antiguo Egipto. Ya desde esas fechas, en las capillas funerarias, se observan escenas que representan a una o varias personas jugando a un juego de mesa, conocido como el Mehen. Este nombre lo toma de una serpiente mitológica, que, al contrario que su enemiga Apophis, protege a la barca solar contra las fuerzas del mal en su viaje por el Duat, el inframundo egipcio. Hay que señalar que en los museos del Louvre y del Eden se encuentran dos tableros de este juego tan arcaico. Su tablero consistía en una serpiente enroscada, que se corresponde con la ya mencionada Mehen. Esta serpiente está dispuesta de una forma en la que mira a los jugadores mientras saca su lengua, gesto que tenía cierta simbología mágica en el antiguo Egipto. En un lateral del tablero, escondida, encontramos una oca, la de Amón, que liberaba al sol de las tinieblas. Una vez traspasados todos los obstáculos de su viaje al más allá, la oca solar podría dar a luz a su polluelo, el astro rejuvenecido. La oca en el antiguo Egipto incubaba al huevo de la creación. Por tanto, simbolizaba en cierto modo el renacimiento del espíritu. El objetivo de este juego era esquivar todas las trampas que esperaban al jugador en el inframundo, o lo que es lo mismo en el tablero de juego, en un viaje para la reencarnación. Tal vez el considerable tamaño de este tablero hiciera que a partir del Imperio Nuevo nos encontremos con variantes y simplificaciones, tales como el conocidísimo Senet. La mesilla de juego en este Senet se hace mucho más pequeña, reduciéndose a una caja rectangular con 30 casillas. Varias de estas casillas contienen el símbolo del agua, lo que equivaldría a la casilla del pozo del juego de la oca de nuestros días. El nombre de Senet en castellano significaría pasaje, y los textos que aluden a él muestran su vinculación con el mundo de los muertos. Un ejemplo de esta variante simplificada del juego primitivo de la oca lo podemos encontrar en el ajuar funerario del faraón Tutankamón, pero sobre todo en los frescos de la tumba de Nefertari, la esposa real favorita del faraón Ramsés II. En una de las paredes de su tumba, esta reina aparece sentada mientras juega al Senet, en un principio parece que juega contra adversarios invisibles, los muertos, en un intento de progresar en su viaje hacia el más allá. Si gana, el objetivo principal en la vida de un egipcio se habrá cumplido. En cuanto a las fichas con las que se jugaba, se han encontrado desde peones en forma de casa hasta leones y guepardos en posición de esfinge. Para los más ricos, estos peones se fabricaban con forma circular, para así inscribir en ellos los nombres de sus propietarios. Para determinar si estos peones avanzaban o retrocedían en el tablero, se lanzaban al aire unas varillas bifaciales. Con el paso de los siglos y el ir y venir de civilizaciones, el juego fue sufriendo innumerables cambios, ya que cada pueblo lo ha adaptado según sus gustos o sus hábitos. Se dice también que el disco de Faístos podría ser la versión primitiva griega del juego de la oca, pero lo cierto es que este ejemplar es un misterio para la arqueología, y todavía no ha sido descifrado. Otro ejemplo de estos cambios a lo largo de la historia es que los templarios lo adaptaron inspirándose en el camino de Santiago. Como punto final, cabría decir que este famoso pasatiempo no fue comercializado de forma masiva hasta bien entrado el siglo XVIII. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.